¡Adiós! Bueno, así que un saludo ahí para Carlita Así que su camarógrafo estrella que anda por acá en este momento Felicidades, felicidades acá en este momento y usted dice... Pizarri Bien Un saludo aquí y también a este momento es un recuerdo de mi parecía y... Fernández, fin se le arrasta a Fernández sobre la federación Ahora se la recuerdo de la segunda ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!